Wildpolstry es un pequeño pueblo agrícola de Alemania. Este pueblo ha sido autosuficiente en materia de energía desde principios de la década de 1990. Todas las casas tienen placas solares en el techo y hay nueve aerogeneradores instalados en una colina de la aldea. Además, el agua fluye hacia el embalse. En este pueblo, todas las fuentes utilizadas para generar energía provienen de la naturaleza. Todos los equipos necesarios para la producción de electricidad se hacen en la misma aldea. Arno Chen Gerli, el alcalde de este pueblo, se ha interesado desde el principio por este sistema de energía, también conocido como energía local. Él pensaba que se podía obtener suficiente energía a través de la naturaleza sin el uso de combustibles fósiles. Tenemos tres pequeñas piezas de equipos anticuados, para generar energía hidráulica. Se habían utilizado en pequeños molinos o en carpinterías, y son suficientes para uso familiar. Los habitantes de la aldea trataron de encontrar diferentes formas de ahorrar energía. La familia de Carlo Heiler no utiliza sistema de calefacción ni siquiera en pleno invierno. Esto fue posible gracias a que, al construir la casa, se aseguraron de que recibía mucha luz del sol. También eligieron aparatos electrodomésticos de bajo consumo. Pensar en utilizar la energía eficientemente es tan importante como crear energía. La casa se construyó mediante métodos respetuosos con el medio ambiente. Nos esforzamos muchísimo con las ventanas y el aislamiento, para conseguir calentar el interior de la casa con la luz del sol. Las placas solares crean la electricidad suficiente que un hogar necesita. La electricidad sobrante la venden a las compañías eléctricas. Actualmente, de la electricidad producida en la casa de Carlo, se vende más electricidad de la que la familia utiliza. ¿Cuánto gana usted con la venta de electricidad a la compañía eléctrica? No lo sé. ¿Puedo decírselo al año? ¿Y esto cuánto es? Unos 2.000 euros anuales. El vecino de Carlo, Christoph Berdemann, comenzó a utilizar la luz y el calor solar hace tres años. Sin embargo, no tuvieron que invertir dinero. Nosotros no pagamos nada al instalar las placas colectoras. Por lo tanto, la compañía eléctrica nos retribuye 0,43 euros por cada kilovatio. El año pasado produjimos 15.000 kilovatios. Si se multiplican por 0,43 euros, es un poco más de 6.000 euros. Ese dinero se ingresa en el banco para pagar nuestras deudas. Vamos a ser capaces de pagar todas nuestras deudas dentro de 10 o 20 años. Los habitantes de este pueblo viven una vida plena gracias a la energía que obtienen de la naturaleza. El pueblo de Weisspoldry confirma que la energía local es posible. La producción de energía local incrementa el valor de cada pueblo. Los habitantes de un pueblo ahorran energía y la invierten en proyectos que tienen lugar en su región. Usted puede incluso comprobar los beneficios que obtiene cada día. Personalmente, yo estaría aumentando el margen de beneficio de Arabia Saudita o de Rusia si estuviera comprando el petróleo. Esto significa que la producción de energía local aumenta considerablemente el beneficio de su comunidad y mejora el nivel de bienestar.